unas situaciones encaminadas a estas acciones que suceden cada tres años. Entonces, nosotros hacemos un llamado, vamos a meternos a vigilar que pues nada más no se vulneren los derechos laborales, los derechos humanos, porque ya hoy en día son derechos humanos, queremos que impere ahora sí que la voluntad de trabajar, la voluntad de los contratos, la voluntad del derecho humano, el derecho a trabajar. Entonces, nosotros vamos a darle una revisión más exhaustiva de este caso, porque te comento, al día de hoy no tengo el análisis técnico, pero sin embargo he conocido el impacto social y creemos que pues vamos a ver qué podemos realizar, vamos a platicar con las partes afectadas, vamos a platicar también con la gente del ayuntamiento, porque también ellos nos hemos dado cuenta que a veces también hay despidos que se dicen que son injustificados, pero en la realidad pues tienen alguna justificación y yo he sido, yo he visto, he sido testigo de estas acciones, pero vamos a estar vigilantes, vamos a revisar cada uno de los casos informales a los ciudadanos, aquí estamos nosotros como su voz en el Congreso.